Hoy alabamos Señor y Aleluya, oh poderoso es tu nombre Jehová, Aleluya, oh we worship our Father, Aleluya, gracias por tu presencia, gracias Señor Jesús, Aleluya, oh que alabamos Dios, puede tomar asiento, pero no se sienten en alabanza, oh que alabamos Dios. Dios, primeramente antes de todo quiero compartir con ustedes, Gloria a Jesús, que es un fuego en el altar, mi alma te alaba Dios, el fuego en el altar significa pasión por Dios, el fuego en el altar significa inspiración del Espíritu Santo, el fuego en el altar significa pureza de corazón, el fuego en el altar significa presencia de Dios. Y yo le mando la pregunta a ustedes, ¿cómo está el fuego en tu altar? ¿Cómo está el fuego en el altar? Y sabemos que el fuego sigue ardiendo hasta que tú lo apagues, no yo, ni el que está al lado tuyo hasta que tú lo apagues. Dios, Dios, no quiero decir que cuando ese fuego en el altar, todas esas características que yo les menciono a ustedes, ustedes son los que detienen esas cuatro características del altar. Dios es el que enciende tu altar. Dios es el que te da esta pasión y lo pone en tu corazón. La llama es pureza. La llama es su presencia. No es presencia mía, es presencia de lo alto, es suelo. Espíritu Santo es una llama en manos que en tu corazón tienes que estar constantemente. La palabra le decía a mí continuamente, haciendo en tu alma. Dios es Dios, aleluya. Yo me preocupo de mí, al cabo. Primeramente y después de cada uno de ustedes. Pero ¿sabes qué? Lo primordial eres tú que tienes que cuidarte en tu altar. Este Señor como Dios esté en tu altar. Gracias a la inspiración del Espíritu Santo. Yo me puedo parar aquí y exhortar y darle al pueblo a los reyes. que todo al fin de todo es tú el que decide quién está en tu altar. Ninguno de nosotros tenemos poder. Ni tú ni yo tenemos el poder. Gloria a Jesús. Pero Dios no ha dado la inteligencia, no ha dado la capacidad para recibir ese poder. Para ser senos de ese poder. Tú eres el que decide quién es el poder o no. Tú eres el que decide que entre tu corazón o no. No sé si me estás entendiendo. Quiero decir que todo esto es responsable de tu altar. Gloria a Jesús. ¡Aleluya! 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 Él no ha dado la capacidad para producir. ¡Oiga! Y producir, dice, hacer una cosa natural, salir otra de sí misma. Gloria a Jesús. Esta llave está aquí dentro de nosotros. Nosotros tenemos que producir esta llave en nosotros. ¡No! Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad en producir que esta llave crezca día tras día, más y más cada día. El Don... ¡Alba! Oh poderoso Dios. ¡Tan poder de su gloria! ¡Tan poder de su gloria! ¡Tan poder de su gloria! ¡Tan poder el alma! ¡Tan poder el alma! ¡Tan poder la wrapper! Dios te entiende, pero nosotros tenemos que mantener el valor. Ahora saben que cuando tú vayas a hacer un barbecue, ¿verdad? Porque yo sé que a muchos aquí les gusta cocinar afuera Para hacer esas arracheras, ¿verdad? Para hacer esas chuletas, ese pollo, ¿verdad? Para hacer ese amigo de fuego en el carbón Y tú eres tú que necesitas encender esa cama en tu alta Y la señela perdida Pero ¿sabes qué? Tú preocupes de tu alta No te preocupes de que estás de lado tuyo Porque ¿sabes qué? Quizás el que está de lado tuyo Está encendido de fuego Y tú acá preocupándote de la calle ¿Cómo te preocupas de que tú estás de lado tuyo? Que estás de lado tuyo Y en la calle aquí estás creciendo Y ahora te preocupes de la calle de tu vecino No te preocupes de que tú estás solamente Te preocupas de que tú estés grabando a Dios Rain, bede Glóta, ascendences a Dios Glóta, ascendences a Dios Glóta, ascendences a Dios Glóta, ascendences a Dios Algína decir Adelanzingo apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. El sacrificio tuyo, el sacrificio mío produce cenizas. Porque tú estás dejando algo para nuestro Padre Celestial. Tú le estás ofreciendo algo a nuestro Padre Celestial y tú estás produciendo cenizas. Y la ceniza es lo que el galmón deja a lo último cuando está apagado. Las cenizas se han acumulado y no va a dejar el fuego en tu altar que él se empiece. Son muchos de nosotros quizá lo mejor no entendemos el porqué no hay crecimiento espiritual. No estamos bien.